Hola, buenos días, gracias por conectarse. Hoy tenemos el gran placer de tener aquí, en Herder, en nuestra biblioteca de siempre, a Laura Quintana, que nos visita desde Colombia, estaré visita unos días en Barcelona. En Bogotá, es profesora de filosofía en la Universidad de los Andes. Buenos días, Laura. Hola, Raymond. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De Laura Quintana publicamos hace dos años este libro, Política de los cuerpos, que fue el primer libro de nuestra colección Contrapunto. Con este libro precisamente iniciamos la colección. Un libro que recibió la mención de reconocimiento por parte de la Fundación Ángel Escobar, una fundación muy prestigiosa en Colombia, y fue traducido al inglés, publicado por Roman Littlefield, que es otro gran reconocimiento. Además, escribió un artículo en este otro libro, el tercer libro de la misma colección, Fuera de sí mismas. En Política de los cuerpos hiciste una interpretación muy interesante del pensamiento, y de hecho más allá del pensamiento del filósofo francés Jacques Ancien, en concreto de su visión de los cuerpos políticos, los grupos que forman el conjunto de una sociedad, o que forman lo político. Para mí uno de los puntos más interesantes en este análisis es la visión de la capacidad de estos cuerpos de transformarse a sí mismos y de activar una dinámica propia, una dinámica de grupo. Que ahí está un poco la condición de su emancipación, o al menos la posibilidad de su emancipación. El nuevo libro de Laura Quintana es Rabia. Rabia, afectos, violencia, inmunidad. Y de este libro hoy queremos hablar. Laura, escribiste en muy poco tiempo dos libros sustanciales. El segundo, Rabia, se puede leer como una continuación del primero, y en concreto, la rabia es una forma de reaccionar de estos cuerpos políticos de los que habla el primer libro. Sí, bueno, en política de los cuerpos, y bueno, gracias por tu lectura y tu presentación, Raymond. Me interesó pensar la emancipación, como tú decías, como una capacidad corporal que permite que los cuerpos puedan ir más allá de lo que han sido para alterarse, transformarse y afirmar capacidades que les han sido negadas. Me interesó en este libro sobre todo pensar como ese aspecto propositivo de la emancipación. Pero quedó un hilo allí abierto, y es cómo pensar la actitud no emancipada, cómo pensar el embrutecimiento, cómo pensar que a veces sea tan difícil emanciparse. En política de los cuerpos, yo hablaba ya de los afectos inmunitarios, para describir actitudes de cierre experiencial, de incapacidad de, digamos, relacionarse con otros de una manera menos prevenida, de defensividad, de deseo de protección, pero no pude desarrollarlo porque su foco de atención era la emancipación. Por eso, rabia es una continuación, en efecto, de política de los cuerpos, porque lo que se propone rabia es pensar esas actitudes inmunitarias, pero pensarlas en su complejidad, no, digamos, cayendo en la estigmatización de esas mismas actitudes, porque no quiero tener yo una actitud inmunitaria respecto de este tipo de afectos. Entonces, claro, ahí me expongo como a la duplicidad de la rabia y a su complejidad. Entonces, ¿se puede decir que la rabia forma parte de esta antes mencionada capacidad de los cuerpos de transformarse? Sí, yo creo que, bueno, la rabia, como ya lo dije, es un afecto muy complejo. Hay formas de rabia. Hay una rabia que se cierra la transformación y que se convierte en cierto tipo de resentimiento. Es ese resentimiento que se queda atado a un daño que se padeció, que fija ese daño a una herida que no se cierra y que queda, digamos, clausurada en un pasado que vuelve una y otra vez. Y eso impide querer transformarse, porque además la herida se proyecta a todo lo que tú ves, a todo lo que tú haces, culpabilizas a otros por lo que padeciste. Mientras que la rabia cuando se politiza, es decir, cuando se trabaja con otros, cuando se entiende que el daño hace parte de un mundo compartido, cuando se vincula ese daño con condiciones históricas, entonces esa rabia se vuelve un horizonte de apertura y se vuelve transformativa. Y esa rabia impulsa a los cuerpos a buscar cambiar las condiciones del daño. Para mí es un punto interesante porque la rabia, también hablas de otros afectos, el odio, el resentimiento. Para ti son fuerzas efectuadas en el mundo social, como dices, que atraviesan a los sujetos. Los afectos se convierten en afectos de un grupo. ¿Cómo se puede entender esto? Porque solemos ver a los afectos como algo muy individual. Claro, justamente por eso prefiero hablar de afectos y no de emociones. No de emociones, sí. Porque el lenguaje de las emociones surge más o menos en el siglo XIX de la mano con el origen de la psicología y las emociones apuntan mucho a describir las afecciones de manera muy subjetivista, muy intimista, muy ligada con el individuo y con su psicología, mientras que el lenguaje del afecto apunta a describir los efectos que otros cuerpos tienen sobre mí y los efectos que también atmósferas, ambientes, tecnologías tienen sobre los cuerpos. Entonces el lenguaje del afecto permite describir esos fenómenos emocionales de una manera muy exterior, muy mundana, muy histórica, y siempre son relacionales. Eso quiere decir que siempre son colectivos. No están ni adentro ni afuera, sino que se mueven todo el tiempo entre el adentro y el afuera, porque digamos que somos afectados todo el tiempo por los otros. Y esa afectación es lo que produce los afectos. ¿Pero el grupo, el cuerpo político, luego se convierte en sujeto en esta dinámica? Bueno, hay formas de subjetivación, ¿no? Porque todo el tiempo igual vamos configurándonos como cierto tipo de sujetos, podemos transformar esas configuraciones subjetivas y podemos encontrarnos con otros y configurar sujetos políticos. Y en esa configuración de sujetos políticos, el enardecimiento, es decir, sentir y reconocer una injusticia como compartida, se vuelve muy importante justamente para diagnosticarla y para encontrar caminos de transformación, porque creo que la rabia política también tiene algo disensual, en el sentido en que no se conforma con el orden de cosas establecido, sino que quiere cambiar las coordenadas de un mundo que ha producido la injusticia. Pero el punto allí es pensar que no hay una dicotomía entre lo afectivo y lo racional. Es a través del afecto que también se puede reconocer algo. Obviamente hay afectos que te bloquean la comprensión y otros que te la abren, y por eso el libro también hace unas distinciones entre afectos más y menos vitales, y también trabaja la rabia a través de gradaciones. No se trata de que por un lado esté la rabia, por otro lado el resentimiento. El resentimiento es un tipo de rabia que se va por una vía, pero puede revertirse y puede transformarse en una rabia transformativa. ¿Y este afecto depende del momento? ¿Quiere decir que el grupo junto activa este afecto, la rabia, por ejemplo? ¿O es algo que se mantiene cuando cada uno se va a casa? Claro, eso es muy interesante porque los afectos sí están muy condicionados por lo que va pasando. Entonces, sin duda hay una persistencia de la rabia porque la rabia no se agota hasta que el daño no tiene una manera de tratarse, de trabajarse, pero sin duda hay momentos más intensos. Cuando tú estás junto a otros protestando en una vía y sientes que la policía te va a reprimir y en efecto te reprime y lo hace de manera más violenta, allí la rabia se exacerba. Por eso yo siempre trato de decir que no se trata de culpabilizar a los sujetos cuando la rabia se escala, sino de buscar las condiciones que llevaron al escalamiento. El subtítulo, ya lo he citado, es afectos, violencia, inmunidad. ¿Cómo se juntan estos tres conceptos? Claro, digamos como el afecto es un efecto de prácticas que se van encarnando, por eso también la dimensión del cuerpo es tan importante. Me interesaba pensar como en contextos como el colombiano, que ha sufrido muchísimas violencias, pues esos afectos están vinculados con inscripciones de la violencia sobre el cuerpo, con huellas que la violencia ha dejado, con heridas que han quedado. Entonces, por un lado, se trata de pensar cómo la rabia tiene que ver con esas producciones de la violencia y cómo se quedan grabadas en los cuerpos. Y por eso el tema de lo afectivo es tan fundamental también. La cuestión de la inmunidad tiene que ver, como ya lo dije por un lado, con decir que esos afectos reactivos son inmunitarios en el sentido en que me pueden cerrar y me pueden llevar a defenderme, a reaccionar, a protegerme, pero la inmunidad es compleja. El vocabulario de la inmunidad, y eso lo trabajó muy bien Roberto Espósito y también lo trabajó una antropóloga que me nutre mucho en este libro, que es Emily Martins, también tiene, digamos, sus caminos bien complejos y tiene por lo menos dos lecturas posibles. Por un lado está una comprensión muy militarizada de la inmunidad, donde se piensa que protegerse es defenderse en un sentido muy militarizado y esa visión de la inmunidad caló en el lenguaje biológico y luego se llevó al mundo social y luego está una visión más simbiótica de la inmunidad, en donde la protección no supone el ataque, la defensa y la eliminación del extraño, sino que supone acoger el extraño como una manera también de alterar el funcionamiento de mi identidad. En ese sentido, en este segundo momento de la inmunidad, el otro, el extraño, no es un enemigo y se repiensa la relación con la extrañeza. Por eso el libro invita a considerar, digamos, que lo afectivo tiene que ver con las comprensiones que tenemos de la vida. Cambia mucho las cosas si pensamos la vida como esta inmunidad militarizada o si pensamos la vida más en la óptica de la simbiosis, de la relacionalidad, de la codependencia.